¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Ahí puede estar, fueron creo que con los que empezamos, con los que empezamos el canal, o sea, el primer juego de terror que subimos. Y, pues bueno, para que los disfruten, pero este es una expansión, o otro jueguito, otro, no es como una expansión, se puede jugar hasta solo, sin necesidad de tener el Dreadhought. Dice, Keepers of the Dark, o sea, Guardianes de la Oscuridad. Y, pues bueno, vamos a ver, dice, no se nos olvide darle like al video, comentarlo y compartirlo, que nos sirve bastante. A ver, setting, que aquí tiene algunos errorcillos, ya tienen tempecillo el juego, pero... Empiezan los ruidillos. Pero tiene algunas cosillas, por ejemplo, tiene la sincronización vertical activada y todo esto, pero no... No funciona cada vez que me salgo. Ok, y si se fijan, ya es loco, ya mejoró. Y vamos a ver lo del audio un poquitito, a ese sí ya se quedó. Ok, entonces vamos a inventarnos un juego nuevo, a ver qué tal nos va, a ver qué tal nos va. Y no es un juego tan nuevo, pero... Pero, en su muy, muy buen juego de terror, por si lo quieren ver, en tercera persona, con una cámara. En un teléfono. Bastante bueno, bastante bueno. Vamos a empezar un nuevo juego. Lo acabamos de descargar, no, ni siquiera desde que lo conseguimos no lo hemos jugado. Lo guardamos por una ocasión especial, porque este dije, este sí lo subo al canal. Es la historia de Raccoon, de lo que es el canal, ¿verdad? Vamos a empezar. Enter, slot, name. ¿Cómo le ponemos? Pues igual, Raccoon, ¿dónde está la botón? Raccoon 1. Fácil. Ok, ahí vamos, a ver si tiene video y pues los dejo. A ver, estamos... Bueno, dice... Necesito mejorar mi velocidad de lectura en inglés. You can use Miro to travel back to the realm of the Yun Sin. This place... It's never empty. The power it contains is not diminished. And its keepers never sleep. With all the sacrifices I've made, I will not return empty-handed. Not this time. It's been too long. For the uninitiated. There will be many hardships. Ok, eso fue una reseña. Una reseña del juego anterior, del original, de Dreadout. A ver, estamos bien en cuanto a sensibilidad. Sí, corre bastante bien. Ok. Vamos de regreso hacia la luz. A ver si no están tan complicados los rompecabezas porque el primero del original... Tardamos un resto nomás para encontrar una entradita. Pero bueno. Corre, mujer, corre. Si se fijan, no es un juego tan nuevo. Ni tan pulido gráficamente, así que digas. ¡Ay, qué maravilla! Ok. Dreadout Keepers of the Dark. Realm of the Yun Sin. Tengo que traer mi diccionario aquí, ¿verdad? Ahí está. Ok. Este juego sí que nos sacó unos sustos horribles. No sé qué tengo que hacer ahorita. ¿Hay alguien ahí? Sí, ¿no? ¿Sí, no? ¿Quién es? ¿Un jardinero? Señor. Oiga, señor. No, este está vivo. Dice, I guess no one told you why you're here. Well, nearly will. I know that. Cancel a kit once. These candles are here for mere decoration. Ok. You know some people don't become wandering spirits just because they did something helpful in life. La 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 la. If you get to see me some item linked around, it might not belong here. Just saying. They say when you die, life flashes before your eyes. Your eyes. Puff. Didn't work for me. Algo así dijo. No lo sé. Over the years, la 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 la, some soul that truly wants to be in this... Who am I to say you should run to work? ¿Sabe qué demonios? Don la 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 la. I don't remember how it feel either. I guess no told why... ¿Tendré que terminar la conversación? These candles aren't here for mere decoration. Ah, ya volvió a la vuelta. A ver. Dejen, exploro esto. Un poquito porque... El inglés sí se nos batalla un poquillo en cuanto a ese inglés coloquial. Dice, a ver. ¿Sí se ven las velas? Porque ya... Tuvimos un problema en la... En el juego anterior donde no sabíamos ni qué hacer con unas... Con unas méndigas velas. Aquí hay un... Aquí hay un... It's not finished yet. No está terminado aún, ok. A ver... ¿Qué pasa si fotografío esto? ¿Y esto? A ver, el 108 no se abre. Are you sure you want to enter this realm? Hijo de... Espérame. Lo siento. Vámonos en orden, vámonos en orden. A ver si se puede abrir esta. Are you sure you want to enter this realm? ¡Auuh! Empezamos, empezamos. ¡Ay, Dios mío! Parece que tenemos que pasar como que son cuartillos, este... No sé, como mis sencillas, mundillos. No... No estoy entendiendo mucho, muy bien. La primera vez que lo corro, como ya vieron. Y... Bueno, no sé, o sea... Sí se nos complicó en cuanto... Dice... Telaga Anchor, Curse of the Beast, dice. Escucho... Escucho pasos. Pues a la derecha. Ratas, muchas ratas. Podría agarrar esto. No. La vez anterior... No sé por qué estamos aquí, la verdad. No les voy a contar el final de la anterior. Para que vean los videos al menos, ¿verdad? Aquí hay algo. Aquí hay un espíritu. Demonios. Dice... Dance for... Performance Flyers. Press indicate to continue. Ok. Ah. Ya no me acordaba. Creo que cuando se pone de otro colorcillo es el espíritu. Sí, cuando se pone así como... Transparentillos. Son... Ítems. Algo así. Aquí que hay... No hay nada. Parece que no. Vámonos de regreso. No quiero andar corriendo como loco porque después no escucho. Lo que pasa... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Me empezó a... Como a calambrar. Digo, a hormigar las piernas. ¡Ay, Dios mío! ¡Corre, corre, corre, corre! Tendría que haber algo aquí. Si no, ya nos cargó. Aquí hay otra cosa. ¡Ay! Dios mío. ¡Ay, Dios! Son como... Como... Como bebésillos. Podría pasar así nada más. Voy a ver a ver si no me atacan. ¡Ay, Dios! Hágase un lado, háganse un lado. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío, 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 Dios mío. qué es eso gramófono así sí, 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 ya, ya, ya hay que salir de aquí ponerme nerviosas esas cosas pero parece que no hacen nada vámonos bien, hay que juntar esas cosas, creo aquí no hay nada no, ay dios no sé por qué este juego, o sea, no es tan sí, sí me dio unos buenos sustos el anterior, así como que de sorpresa pero me pone muy nervioso no sé por qué y me hormiguean me hormiguean las piernas vamos a ver ay dios, 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 dios santa madre maldita sea ya no sé ni dónde ando la verdad al principio sí tenía como una media orientación, sí, ya y allá está del otro lado no lo alcanzo no a ver sí, dando la vuelta por acá por aquí no por aquí no corre, corre, corre por aquí por aquí por aquí no ay dios mío qué vuelta esota eh creo que aquí creo que me aturé con una rata ay, aquí está la salida debe de ser esa ay entras por una puerta y sales por el espejo entonces no sé cuántas cosas tengo que agarrar aquí a ver a ver si no me sale algo para allá nada, para acá nada hay algo ahí no sé vamos a ver el fondo listo dice charm needle objective update a ver dejen veo cómo se veía el objetivo tab objective escape inventory files camera system ok vamos a poner esa creo que lo tenemos desde antes inventory files aquí está want to do haunted school ok ese es el objetivo haunted school the silver needle looks exquisite wonder what it's for and are there more ah dios mío necesito un poquito más de condicionamiento en el inglés andale ay caray pero me necesito este vamos vamos voy a ver que hay acá hay dios ya estoy viendo cosas donde parece que ni hay creo que hay rocas o no es un mono ¿no? creo que sí y aquí hay otro santa madre y otro ¿qué hay aquí? esto ya está muy grande esto ya me dio mello escucho ok ok aquí si no sé a dónde ay caray me asustó el error de la cámara si se fijan o sea no tienen unos gráficos así muy muy impresionantes los que no hayan visto el el primero ¿verdad? aquí hay algunas cosillas no podría tomarles foto a esto o no se verá a través de la cámara no vámonos para dónde para dónde así que después me pierdo vamos a ver si podemos salir aquí aquí ¿qué dice? dice The Beast la bestia ¿puedo salir de aquí? ahí está Are you sure you want to exit this realm? collected items perdón ahí me pegó la tarta mudiada will be saved ajá sí but the latest progress you have achieved here will be abandoned no vamos a dar otra vueltecita a ver qué más hay se dice que si se guardan los ítems que que recolectaste entonces pero que la batalla no no lo entendí muy bien en ese sentido este la primera vez que lo jugué el original el Dreadout me sacó unos sustos de horror pero de veras de horror era de no quererlo jugar en la noche bien creo que tengo que enfrentarme a la a la bestia pero no tengo ni la menor idea de cómo ahí está esperen 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 mejor esa ahí está dónde estás dónde estás dónde estás dónde estás dónde estás dónde estás tengo que corretearlo vamos a corretearlo para dónde déjalo a nuestros ahorita no me ha atacado ni nada no huyas cobarde ahí viene ahí viene ahí viene ahí está ahí está ahí está no te me vas a ir no te me vas a ir no te me vas a ir ¿a dónde? ¿a dónde? vaya que corra rápido ¡ay! hoy pasó con los bebesillos dónde está no va a llegar por otro lado parece que estos bebesillos no hacen nada ahí viene ahí viene vamos 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 acércate ahí está listo excelente dice objetivo update ghostpedia update ok entonces vamos al files y documents dance performer flyer ok 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 lindas note ajá ajá colonia demand ghost ghost has been impounded necesito un diccionario aquí la ghostpedia mira no lo distingue muy bien devorador get info a ver vamos a ver get info dice devorador devorador es un demonio shape con una forma de forma de forma de canino creo he once fue humano alguna vez sin con ciencia ay dios mío como decía anteriormente voy a guardarlo voy a traducirlo y después se los digo que es ay dios mío porque bla 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 es de dogs ajá ajá one night bla 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 bueno ahí le pavosean lo traducen y lo ya lo averiguamos ahí está pues dónde está dónde está en system no cámara no ahí están las fotos que hemos llevado show gallery no entonces nada más es eso el objetivo dónde está aquí están listo acabamos con eso entonces ya podemos salir creo yo vámonos no sé para dónde para dónde era para dónde era para dónde era a ver si no me saltan los copyrights porque con el final me saltó un copyright tuve que editar el final por los créditos adiós 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 ahí está está por atrás está por atrás está por atrás corre 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 sabía que no iba a ser tan fácil corre 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 vamos desgraciada bestia ay dios corre 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 음악 adiós ay dios dios ya no sé dónde voy corre corre vamos hombre ahí está ah es un zorro de 7 colas hoy en 9 no lo sé ahorita no tengo chance de correr de ver a ver cuál es el objetivo vamos ahí va debería de haberlo agarrado en el cuarto en ellos espera 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 como que viene de regreso donde estás bestia ¿dónde estás? ¿dónde estás? vamos cochino zorro pues derecho no derecho no está demonios se me perdió para allá chihuahua hambre ya está dando muchas vueltas después no veo ni para dónde voy ah sí ya sé a dónde fue aquí estás aquí estás ¿cuántas colas son? son tres seis nueve en el nombre de Dios ahí estás ay Dios 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 ay Santa Madre no me mandes al otro lado corre 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 vamos tírame tus mejores golpes no 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 me mandes al otro mundo ay 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 no 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 corre 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 ahí que mijo se la vi cerca ay listo vamos No, primero lo veo Primero lo veo ¡Ay, Dios, 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 Dios! ¡No! No me manes ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ahí! ¡Aquí estás! ¡Ahí! ¡Chota madre! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¿Por qué ya no puedo? ¡Corre, corre, 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 corre! Solo quería que le tome fotos del trasero ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Dios mío! ¿Para dónde me voy? ¿Para dónde me voy? ¿Para dónde me voy? ¡Ahí! ¡Esperen! ¡Ay! Inventorio... Aquí está, excelente Me llevo la potente ¡Analiza, analiza, 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 analiza! ¡Ándale! ¡Ahí estás! ¡Listo! ¡Ay, Dios mío! Esto se complica, esto se complica ¡Y vamos, vamos! ¡Criatura del demonio! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja! ¡No te me vayas a cansar, mujer! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Se me desaparece! ¡Se me desaparece! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No sé cuántos tiros de... me quieren! ¡Ay, Dios! Para poder... ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos, 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 maldita bestia! ¡Ahí estás! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Otra más! ¡Ahí estás! ¡Ay! ¡Ahí estás! ¡Ay! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Sigue corriendo, sigue corriendo! ¡Ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Ya se me están acá hablando los dedos de tanto correr! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ahí estás adiós dónde 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 estoy viendo te estoy viendo ahí estás no 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 corre 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 no no te dejes alcanzar no te dejes alcanzar y caray y mero vamos 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 no 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 maldita sea aléjate ay santa madre corre 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 ay demonios no corres a la pared corre 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 ay alejate bestia del demonio ay jose su esto se está poniendo feo voy voy no hay demonios Ahí estás Sonríe, sonríe Ay, no, no, no Ay, demonios Es que esta mujer ya no corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ay, maldita sea Ay, demonios Se está volviendo muy, 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 muy rápido Ay Ahí estás Chihuahua Ay, Dios, 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 Dios Ay, ¿por qué dame la cuenta en esa? Ay, no, 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 no No, 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 no Ay, demonios Ya me mandó al otro mundo No sé cuántos lachazos, cuántas fotografías Voy a tener que darle Ay, este video va a salir bastante larguito Vamos, vamos No hay tiempo de descansar Sí que se pone difícil, eh ¿Dónde está? Ay, ándale, apareceme ahí Que acabo de queque Ay Ay Corre, 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 corre ¿Dónde, dónde, 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 dónde Aquí estás Ay, ¿por qué no lo... Ay Me va a mandar otra vez No seas collón Míralo, 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 míralo Ay 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 Corre, corre, corre Mira Ay 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 Ya, hombre Estoy desesperando ya Con esto Con esto Ándale Sufre, desgraciado Ay 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 Alcánzame Alcánzame Ay 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 Ahí estás Ay Dios mío No hagas eso 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 Es que no me puedo voltear Ahí estás Ay 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 Dale Ay Caray Ay 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 Esa la vez cerca Ay Ay ¿Qué tal? Ay ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ay Mira Ándale y empieza, empieza, empieza Ándale, ándale, sí, sí, así Ándale, ándale, ándale Ay, Dios santo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ay, chihuahua, vamos Ah, desesperación, desesperación Luego está, esta señorita linda Que corre como, ay, Dios mío Mira Chihuahua, ¿por qué no se la tomas? Ni que fuera tan rápido A ver, brinca, brinca Ahí estás Ay, Dios mío Vámonos, 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 vámonos ¿Se la podemos tomar aquí? Ay Ya, muérete, muérete Ahí estás Ahí estás Vamos, vamos, vamos Muérete, muérete Ay, caray Yeah, speed vanishing Perdón, es que es la emoción Mucho rato ahí, dale y dale Los dejo, los dejo boards lá我也 veimos No, no, no No, no Ok Pues ya tenemos ese, ¿cuál era? Era la 104 Ah, ya se apagaron las velas Oh sí, hay que hacer eso, hay que hacer eso ¿Son cuántas? Son dos, tres, cuatro Y cinco, seis, siete Y ocho Ok Yo creo que así nos vamos a ir Ya estuvo ya casi cuarenta minutillos Pero bueno, pero bueno Es un muy buen juego, no es tan aterrador Ya el primero sí, o sea Nos sacó sustos, pero a lo gacho A lo gacho Y pues vamos a ver, vamos a ver qué tal Se desarrolla esto, y pues bueno, está para el especial De octubre y noviembre, ya saben, finalizando Octubre con fiestas de Halloween y empezando Noviembre con fiestas de Día de Muertos Aquí en México, y pues bueno Ya saben, suscríbanse si no lo han hecho Si les agradecería muchísimo Dense una vuelta a nuestro facebook.com De hablar con 28 Pulgares hacia arriba Like, comentarios consiguidos Si bien se lo dice Se reciben con mucho, mucho agrado Denle like al video Compártanlo, coméntenlo Coméntenlo No les voy a contar muchillas Muchas cosas de lo que vaya pasando En este si lo llegamos a subir todo Pero bueno Podemos también Organizar algunas discusiones Y eso porque He leído algunos comentarios De otros que Los gráficos no importan Y bla, bla, bla Tema de discutirse Bastante que sí Y pues bueno Pues bueno Espero que se hayan divertido Y Se ha entretenido con ese zorro Y con el otro Pero Nos costó Nos costó Pero la libramos La libramos Y pues bueno Ahora sí Ahora sí Sin más por un momento Me queda más que Delegas por el mes De ser que estén bien Y hasta la próxima Y hasta la próxima Gracias por ver el video